Preocupada. Nos preocupaban las vaginas. Nos preocupaba lo que pensábamos acerca de las vaginas y aún más nos preocupaba el hecho de que no pensábamos en ellas. Estábamos preocupadas por nuestras propias vaginas. Ellas necesitaban en el contexto de otras vaginas ser parte de una cultura, de una comunidad de vaginas. Hay tanto secreto y tanto misterio en torno a ellas que acaban siendo como el triángulo de las bermudas. Sí, porque nadie se vuelve a reportar desde acá. Para empezar, ni siquiera es tan fácil encontrar a tu vagina. Hay mujeres que pasan semanas, meses y a veces hasta años sin siquiera voltear la vía. Entrevistamos a una ejecutiva, una directora de empresa y dijo que estaba muy ocupada y que lo tenía bien. Ver tu propia vagina, dijo, es un trabajo que te toman todo el día. Te tienes que acostar a ser recargada en tu espalda y para llegar a estar allá abajo. Debes acomodarte frente a un espejo que esté fijo y que sea de preferencia de cuerpo completo. Tienes que lograr la posición perfecta con la iluminación perfecta. Pero aún así, de alguna manera, se meten unas sombras por el ángulo en el que estás en relación con el espejo. Acabas así, toda enrollada, con el cuello estirado así, hacia arriba y con la espalda levantada. Para entonces ya se hace que sacaste. Ella dijo que no tenían tiempo, que estaba ocupada. Así fueron las entrevistas de la vagina, que después se convirtieron en los monólogos de la vagina. Más de 200 mujeres fueron entrevistadas. Mujeres viejas, mujeres jóvenes, mujeres casadas, solteras, lesbianas, maestras de universidad, actrices, empresarias, sexos, servidoras, negras, latinas, asiáticas, indígenas, caucásicas, judías, menonitas, en fin. Bueno, al principio, estas mujeres no estaban muy dispuestas a hablar. Les daba un poco de pena. Pero luego que comenzaban, ya no podías pararlas. El privado, a las mujeres, nos encanta hablar de nuestras vaginas. Para nosotros es algo muy excitante. En gran parte, porque nunca nadie nos había preguntado antes. Hay que empezar con la palabra vagina. Bueno, en el mejor de los casos suena como una infección. Sí, o como un instrumento médico. A ver, enfermera, apúrese, tráigame la vagina. ¿Vagina? 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 No, no importa cuántas veces digas la palabra. Nunca va a sonar como algo que quieras decir. Porque realmente es una palabra ridícula. Ridícula y nada sexy. Si la abusas durante el sexo, tratando de ser propia y prudente. Por ejemplo, tendría que ser así. Cariño, amorcito, mi J, ¿me podrías acariciar la vagina? No, porque le das en la madre a todo el lato. Nos preocupaban las vaginas, ¿eh? Los nombres que les damos y los que no. En estancia del sol, le dicen el osito. Una mujer de allá dijo que su mamá le decía, No usas chones debajo de tu pijama, mi niña. Porque si no, ¿cómo vas a ventilar tu osito? ¿Saben cómo le dicen en San Juan del Río? La llaman el chango. Y en Puerta de Hierro, la llaman, pero no bien. También se le conoce como la pepa, la pucha, la paloma, la papaya, el peluche, la panela, la pepita y la internacionalmente conocida panocha. Sapo, sope, funda, canoa, viricinia, paparrucha, el de enfrente, mujer, caray, el no me niegues, le dice también el me merezco, bizcocho, bollo, dona, concha, araña, maraña, nidito, payaso, cajeta, almeja, cueva, ojal, tu hoyito, huequito, en medio la llaman, el panucho. Y en la Secretaría del Trabajo le dicen, préstala panucho, bien. Y en la televisora le dicen, tú pasen a entrar. No, a mí no me ha pasado. ¿A ti te ha pasado, a mí no me gusta? Pero creo que sí, hasta el de la entrada también le dicen el café. ¡Nos preocupan las páginas! Muy buenas noches, bienvenidos a compartir este espacio con nosotros, en esta gira que estamos haciendo, donde iniciamos aquí.